Adelante Juan. Así es, como ustedes pueden ver a mi espalda, continúan las labores para limpiar. Joaquín Guzmán Loera sería enviado a la cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde no tendría contacto con ningún otro preso. Yo creí católico, como cada familia latino. En la última década, el número de latinos que se convirtieron al Islam creció 700%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó las instalaciones de la ONU para precedir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobernador Cuomo anunció a través de un video en la tarde que estará renunciando a su puesto como máximo dirigente del estado de Nueva York. No es cuestión de si llegará o no a esparcirse grandemente como en otros países, el caso de Italia o Irán, el coronavirus, sino cuándo llegará esto a pasar. Sin embargo, ya hemos visto que hay confrontaciones verbales entre los manifestantes y algunos de los policías, la gente recriminándole el actuar a la policía. Mantas de apoyo y flores por doquier. Cientos de personas se reunieron en Catman Plaza para realizar una vigilia y conmemorar a George Floyd. Y es que también varias calles están llenas de nieve y es difícil el acceso incluso para los vehículos. Cuando vio que los manifestantes empezaron a golpear los vidrios, volvió a salir para calmar los ánimos. Con este sentimiento, cientos de mexicanos festejaron el aniversario de la independencia de este país. Gracias y como bien lo comentas con la bandera dominicana en la mano y le voy a pedir a mi compañera Amy que nos muestre un poco de las imágenes que estamos viendo. El mandato del alcalde Bill de Blasio que estaría obligando a todos los trabajadores de la ciudad, incluyendo policía, bomberos y trabajadores de los diferentes departamentos, a estar vacunados antes del primero de noviembre. Mi familia, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a dar de comida? Tú puedes ver a mi espalda, inició esta protesta de deliberistas o repartidores de comida que están partiendo de Times Square con dirección a Foley Square. Verónica camina rumbo a la tumba de su madre y hermano. Ella les trae flores de cempasúchil. Mi hermano y mi mamá en la misma tumba. 52 personas originarias de 28 países por fin se pudieron convertir en ciudadanos americanos. Noches de serenata como estas fueron las que le dieron en la juventud al canciller el dinero extra.